Acompañar al gobernador Quintela, a toda la comunidad educativa de la provincia de La Rioja en el inicio del ciclo electivo, en la inauguración de una escuela que estuvimos recién en el departamento de Chilecito, reafirmando el compromiso de nuestro presidente construir una Argentina federal y trabajando con el gobernador, reconociendo también el enorme esfuerzo de toda la comunidad educativa a lo largo del 2020 y el enorme compromiso también de nuestras maestras, maestros, de las familias, de los estudiantes en este regreso a la presencialidad cuidada que con mucha emoción estamos haciendo realidad aquí en la provincia de La Rioja. Bueno, primero reconocer a todos los que han sido los trabajadores, los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros, todo el personal de la universidad a su rector. Nosotros hemos estado en contacto directo con la Universidad Nacional de La Rioja como con las otras tres universidades que tienen hospitales. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Córdoba, porque para nosotros como responsables de las políticas universitarias es fundamental el rol que han cumplido los hospitales universitarios en el marco de cuidar la vida durante la pandemia. Para nosotros primero un orgullo que un ministro de Educación de la Nación haya venido al hospital. En casi 14 años del hospital no había sucedido. Es un hito importante porque marca lo importante que es para el gobierno de la Nación una universidad y a su vez un hospital escuela dentro de la universidad. El hecho de que por la decisión del rector hace casi un año nos hayamos puesto a disposición del sistema de salud de la provincia y hayamos transformado un hospital docente, un hospital escuela para ponernos al frente de esta pandemia y organizar el hospital como una gran estructura de alta complejidad para atender pacientes gravemente enfermos con compromiso respiratorio severo. Y creo que la comunidad riojana ha advertido que se ha hecho con corrección, con eficacia, con seriedad y con eficiencia. La comunidad riojana es importante. Por primera vez en mucho tiempo una de las líneas del presupuesto tiene a los hospitales. Eso para nosotros es muy importante porque muchas veces veíamos que los hospitales se transformaban en un espacio de mucha inversión por parte de la propia universidad. Y el hecho de que tengan los recursos diferenciados del resto de la universidad para nosotros es un punto para fortalecer. Y estamos trabajando con el rector de la universidad para también poder garantizar a partir de un programa la efectivización de los trabajadores no docentes que también hay en la universidad. Y vamos a empezar ese proyecto. Tenemos que terminar de delinearlo por el hospital de la universidad.